Bueno, como les comentaba, aquí vamos ya al Instituto Central Electoral. Ya hace unos momentos que les mandé un video. Aquí voy con el coproponente de la revocación de mandato, nuestro compañero Hipólito Mesa. Tenemos ya meses, meses trabajando en esto. Y ahorita, de hecho el viernes, descubrimos, nos compartieron que es a través de Defensoría y Oficio en el Instituto Estatal Electoral en donde se puede impugnar los cambios a la Ley de Participación Ciudadana para fines de que queden sin efecto tales cambios. Entonces, paralelo a estar nosotros trabajando con la perspectiva de medio millón de firmas, por aquello de cuentas mochas, de todas maneras vamos a estar luchando contra los cambios para que baje al 5% y después buscar que baje al 3% y que a los 12 meses, en funciones de los gobernadores y gobernadoras, de quien sea, diputados, índicos y alcaldes, se puede instrumentar la revocación de mandato. ¿Qué no, Polo? Sí, exactamente. ¿Para qué esperar tanto tiempo, no? No, no, pues ¿cómo puedes esperar? Tres años. ¿Te hacen esperar tres años? No, el primer año que no sirva, servidor público que no sirva, ¿a cambiarlo? A cambiarlo exactamente. Ahora esa ridiculez de seis años, seis años del periodo de gestión de un presidente, un gobernador y todo eso, pues es en serio que como un periodo de tiempo para retrasados mentales, porque es más de media década la que tienen para estarnos jodiendo, hay que darles menos tiempo y estar muy alertas a que no nos jodan, es lo principal, pero mínimo México o al menos el estado de Chihuahua, los estados deberíamos de bajar a cinco años por lo pronto las gestiones administrativas del gobierno del estado y también cortar otro tanto el periodo de gestión de diputados, alcaldes y de síndicos, no, las sindicaturas, se me hace un tiempo exagerado para poder llevar a cabo planes, para poder llevar a cabo proyectos en beneficio de la sociedad. Si no tienen la rapidez mental, bueno, pues que se quiten, que se quiten a la fregada para que podamos hacerlo otras personas que sí tengamos la capacidad de realizar proyectos a una manera más adulta y veloz. Acuérdense que el pueblo es el que manda, ellos no nos van a decir en qué tiempo ni qué tanto, no, nosotros el pueblo somos los que tenemos que decirles a ellos, ellos son servidores públicos, tienen que basarse a uno lo que les diga a uno, no que ellos anden conmoviendo las leyes a su manera, no, es para el pueblo, beneficios del pueblo, no beneficios de ellos. Y los invitamos a participar en esta revocación de mandato, Coalición Ciudadana es la organización que estamos nosotros integrando para poder llevar a cabo este proyecto, Coalición Ciudadana de coaliciónciudadana.com, afílense ahí, ¿verdad?, pueden mantenerse dentro de sus organizaciones, es una coalición, aquí no le pedimos nosotros a nadie que se salga de sus organizaciones, ¿verdad?, y este no es un partido político, es una organización de coalición para que ciudadanas y ciudadanos de todas las organizaciones y en lo individual podamos participar unidos detrás de un proyecto muy importante que es la revocación de mandato contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván de aquí, del estado de Chihuahua, como un buen comienzo. ¡Cambio y fuera! Estamos en contacto. Grupa Adelante.